Una difícil eliminatoria la que tuviste hace unos minutos, con esto demuestras que vienes en tu punto para derrotar a Cataluña. Sí, definitivamente, no creo que había dejado de hacer muchos castigos, los retomé en este torneo, mi Spanish Fly que es típico en mí, y pues bueno, la próxima semana va a haber sorpresas y sobre todo va a haber una gran paliza. Seuxis, en la semana pusiste en claro, para derrotarte a ti hay que derrotar a las grandes, y hoy derrotas a dos grandes, primero a Mapola, una de las grandes estandartes, y dos, Lluvia, la campeona universal vigente. Sí, yo creo que ese era mi objetivo, de llevarme contra la campeona universal del año pasado, y pues bueno, lo logré, ahora, como se los digo, estoy enfocada desde el punto cero en el que gané, en adelante, es el campeonato universal. Seuxis, hablando de alianzas, la alianza con Lluvia se fortalece, se rompe con esta victoria tuya, y aparte vemos las marcas de la batalla en tus brazos, ¿qué significa? La verdad es que me encanta andar marcada, van a decir que soy sadomasoquista, pero me encanta porque es mi trabajo, lo amo, respeto mi cuerpo, pero sobre todo respeto a las rivales. Lluvia, siempre lo he dicho, me encanta, me encanta como rival, pero a pesar de esto, creo que en el último, nos dimos un abrazo, dijimos, somos, vamos a crear algo nuevo, vamos a hacer la diferencia entre todas, y pues bueno, de aquí en adelante, esperemos, programación se dé cuenta que las infernales están más unidas que nunca, y se nos dé esa oportunidad.